Quiero ver, quiero entrar, ven a nadie te va a hacer más, no, no, excepto amarte. Este lunes partimos para Barcelona con Beta, con el dúo, y vamos a hacer una serie de presentaciones en lo que va a ser una gira por varias ciudades de España. Vamos a arrancar por Barcelona, Valencia, Madrid, Santiago de Compostela, en fin, bueno, vamos a entrar por varios sitios ofreciendo lo que hacemos acá en la costa, que es un tributo acústico al rock nacional, básicamente, porque también hacemos temas propios y alguna otra cosita. Como Beta, con el dúo que armamos con Beto, que Beto es el guitarrista de La 55, yo soy el cantante, y no es que nos abrimos de la banda, sino que, por el contrario, sumamos una nueva propuesta a lo que se presenta acá en la costa, a las distintas opciones que hay, que tiene que ver con esto que te contaba, un repaso por la historia del rock nacional. Digamos, demandó bastante trabajo el hecho de armar la gira, de, digamos, concertar las presentaciones, los espacios en los distintos bares que vamos a tocar, por ejemplo, en Pontevedra, es en una fundación que nos recibe, en fin, tuvimos que abrirnos paso para que nos metan en las agendas de las presentaciones, así que, bueno, estamos, la verdad, que muy, muy felices. 14 días en total, vamos a estar tocando prácticamente día por medio, girando bastante, por lo cual, bueno, ya tuvimos la previsión de alquilar un auto para poder movernos con más libertad. No solo como dúo, sino a nivel personal, digamos, recorrer España con nuestra música, yo creo que va a ser una, digamos, una sensación maravillosa que vamos a aquilatar emociones, digamos, a juntar distintas sensaciones que tienen que ver con lo que sentimos los músicos cuando ofrecemos el arte que tenemos nosotros, que es la expresión musical. Así que, bueno, nada, eso, ¿viste?, juntar experiencia y esa aventura de llevar el rock nacional a sitios donde seguramente no lo tienen escuchado.